Bueno, ya estamos aquí en Ciudad U con una mesa especial, porque vamos a hablar de un proyecto, de algo que se viene desarrollando ya hace unos años y vamos a recibir para hablar de la escuelita, como lo llaman ustedes, la Escuela de Técnicos, un espacio de formación para mujeres y disidencia, especialmente en esos lugares en donde notamos que hay capaz, o había, vamos a decirlo así con términos pasados, más hombres que mujeres. Está con nosotros Emilia Bravo, es productora de la Escuela de Técnicos, y Daniela Abayay. Bien, está también egresada de la Escuela de Técnicas. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Gracias. Gracias. ¿Cómo nace esta idea? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo comienzan ustedes a plantear, che, nos está pasando esto? ¿Cómo comienza ese emergente? Bien, nosotros formamos parte de una red de técnicas, que es la red TEMID, y estuvimos varias reuniones con una productora y fundación, que es la productora Ger Power, no sé si la conocen, productora de eventos de la Ciudad de Córdoba, que hacía un festival durante muchos años y que cada vez tuvo más crecimiento. Exacto, y que también la impronta es, más que nada, mujeres en el escenario. Entonces, nosotros también con la red TEMID, somos una red de técnicas, mujeres y disidencias, también, bueno, atrás del escenario, más que nada. Nos conocimos, hicimos un par de eventos juntes y empezamos a charlar sobre hacer un proyecto más de formación, porque nos empezamos a dar cuenta que había pocas personas de estas características trabajando en el área técnica, o que no se animaban, o bueno, atrás también. Tengo una pregunta, ¿tuvo algo disparador? Porque hubo una discusión hace unos años sobre mujeres en el escenario. Sí, la ley de... Exactamente. ¿Tuvo un poco de impacto, tal vez, en lo que se discutió y en lo que ustedes después llegaron? Sí, tuvo mucho impacto en festivales y también, bueno, una empezando a ver como más mujeres, música y disidencias de música en el escenario y no muchas personas en la técnica. Entonces, bueno, nosotros queremos estar ahí. Así que, bueno, iniciamos esta idea del proyecto Escuela de Técnicas, que más que nada se centraba en la idea de que haya mujeres como jefas de escenario, que se llama Stage Manager. Claro, Stage Manager. Así que, bueno, surgió de ahí, hablamos con el España Córdoba en el 2022, sería, y nos dieron el ok para el espacio y para los equipos, y bueno, y ahí arrancó algo que fue imparable, que ahora es en la Escuela de Técnicas. Le quiero llevar a una consulta, porque uno imagina, pero es una percepción, que un ámbito como el del arte, la música, esos espacios, va a tener mucha más apertura que otros, que a lo mejor podemos imaginar más cerrados, donde las disidencias de las mujeres tengan menos espacio. Pero también ustedes pudieron ver que esto se replicaba tanto en este ámbito como en otros ámbitos, esta cuestión del machismo y que sean siempre los hombres los que ocupen los lugares principales. Sí, o sea, un poco en poco, el arte y bueno, la profesionalización del arte, que sería como en este caso los roles técnicos, siempre fueron ocupados por varones, por el hecho de que es un trabajo duro, pesado, de muchas horas, de mucho, y llevar y traer equipos, etcétera. Más físico. Algo claro, más físico, que bueno, las mujeres en sí, en la historia, siempre estuvimos como renegadas a trabajos un poco más suaves, por así decirlo. Pero bueno, sigue siendo arte, sigue habiendo obviamente personas con muchísima más, como vos decís, apertura que puede haber en todos lados igual, pero sí en diferentes roles, capaz un poco más y un poco menos, tanto sonido, iluminación, stage, capaz alguno es un poco más abierto, por así decirlo, que los otros, pero bueno, nosotras nos hemos podido dar espacio, dar lugar, con la actitud y con la práctica y con el conocimiento suficiente, como para decir, nosotras también nos trabajamos de esto y queremos hacerlo. Pero sí, un poco y un poco. Yo quiero preguntarle a Dani, porque obviamente viniste como parte de la producción, como profesora, con quien está en la escuela, pero Dani ha cursado, es parte, sos egresada y ya también estás trabajando sobre lo que estudiaste. Sí, en realidad, bueno, la escuelita, como decía Emi, se lanzó en como tres áreas, en la escuelita de iluminación, sonido y stage manager. En ese momento yo no sabía que era stage manager, porque también es algo como un nombre relativamente nuevo en el ámbito de la técnica, entonces fue como, bueno, quiero saber de qué se trata, cómo es la movida. Vos ya venías en el ambiente como para saber cómo llegaste a la escuelita. Sí, yo vengo del ambiente más del palo del teatro y en la iluminación. Bien. Entonces, como que vengo laburando también de ese rol, de la parte de la técnica y, bueno, entonces con espectáculo más en vivo tenía mucha intriga, más de música y eso, y este rol como este manager era como, bueno, a ver qué onda, de qué se trata y la verdad que lo que estuvo, está bueno de la escuelita es que es gratuito, entonces... Es gratuito. Para los estudiantes es gratuito. Para los estudiantes es gratuito, entonces eso te da la posibilidad del ingreso que te facilita también a eso, el querer curiosear, porque también la curiosidad es lo que lleva también como nosotras, nosotros eso, decir, bueno, a espacios libres, decir, bueno, por dónde va esto y de qué se trata y cuál es el rol, entonces arranqué con ese stage manager y la verdad con dos profes en ese momento que es Sofi Tiziano y Natalia Valenzuela, dos profes de stage que ya ellas trabajaban en eso, que también nos contaron su experiencia y, bueno, mucha data, mucha información de cómo abordar este rol en el escenario, digamos, y lo que está bueno también de la escuelita en ese sentido es que tiene prácticas. Claro. Entonces está bueno cuando la teoría se abarca en la práctica, porque también eso está bueno, o sea, tener la teoría, pero muchas veces el aprendizaje y la acción es donde uno más, como se motiva también y ahí está el problema también, ¿no? Cómo solucionar, porque también lleva mucho eso en la técnica, solucionar cosas, entonces cómo accionar ante eso y con qué herramientas y, bueno, obviamente con un equipo que también te acompaña de eso, también mucho trabajo. ¿Dónde estás haciendo la práctica? La práctica la hice en Club Paraguay y en Pez Volcán. Bien. Y de ahí en Club Paraguay hice práctica y después fui como becaria, así, a ayudar, a dar una mano. Qué bueno, con capacidad de ir creciendo. Exactamente. Qué bueno. Muy piola la gente del club, como dijeron, bueno, cuando quieras venir y eso también llevó mucho al observar también cómo ellos manejaban el espacio, bueno, los artistas, los músicos, eso de estar ahí detrás de escena y ver cómo se mueven los tiempos todo, entonces eso fue como también otro aprendizaje más. Qué bueno, está bueno saber que hay espacios en donde también se apuesta, ¿no? A estos nuevos puestos de trabajo. Emi, hay alguna... Perdón, ¿vamos al Instagram y le pasó? Sí, vimos recién un poquito del Instagram y veíamos que había algunas masterclass. Sí. ¿Se vienen algunas masterclass nuevas que esa gente que esté mirando en ese momento se quiera o pueda sumar y recomendar? Sí, sí, ahora la semana pasada fue de iluminación, que ahí veo que aparece el flagger. Y al 27 de noviembre es la de sonido, que es la última, porque bueno, la escuela viene sucediendo hace ya casi dos meses. Estamos terminando el año, claro. Sí, ya está, ya basta. No importa, es un poco generarle... Pero sí, el 27 de noviembre es la masterclass de sonido en vivo, que viene una persona que trabaja en el Movistar Arena de Buenos Aires, una chica que, bueno, si nos siguen en las redes se van a enterar un poquito más. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, está buenísima la iniciativa. Bueno, gracias. Vamos a seguir nosotros ahí a través de las redes. Sí, ahí se enteran de todo. ¿Quién te dice que cuando inauguramos el escenario de los SRT necesitemos gente que venga de la escuela a trabajar? Ya tienen los números. Claro que sí. Gracias. Gracias, Emi. Gracias, Dani.